bienvenidos a los resultados de costa rica viernes 24 de junio del 2022 nuevos tiempos y el número ganador es 7 8 y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es 3 monazos y el número ganador es 4 7 2 quieres ser el próximo en ganar pues no olvides darle me gusta suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo felicitaciones a todos los ganadores a continuación vídeos con los resultados anteriores